Estamos con Daddy Yankee en Puerto Rico, llevando ayuda a los vecindarios más necesitados. Este hombre ha sido un ángel para todos estos vecindarios afectados. Lo estamos acompañando para que ustedes vean la necesidad que hay en esta isla todavía. En el especial que vamos a tener el día que se cumplen tres meses del huracán, van a verlo todo y van a ver todo lo que todavía queda por hacer. Mucho, así que sigan con nosotros para que se involucren con nosotros y nos ayuden a levantar nuestro hermoso país. Así es. ¡Gracias!